Taicotista mexicano se encuentra hace un mes en Trujillo, dedicado a compartir sus conocimientos. Fue campeón internacional en Puerto Rico, México, Chile y Perú. William Allende se encuentra en nuestra ciudad, dedicado a las clases personalizadas con los seleccionados locales, quienes buscan los primeros lugares en las próximas competencias. Ahorita tengo a cuatro que son del equipo de la Selección Nacional de Perú y los demás que también los estamos proyectando para el campeón de campeones y puedan entrar también a la Selección. Allende, quien tiene a cargo la dirección de su pabellón Academia de Taicot en México, agregó que es la cuarta vez que llega al Perú y está satisfecho con la respuesta que va encontrando en los deportistas trujillanos. Ahorita tuvimos una competencia en Lima la semana pasada y ahorita están retomando otra vez la parte física para volver a hacer una base aeróbica y previo a la competencia, tres semanas antes, entramos ya con toda la corrección de la técnica y las estrategias, que es lo que viene siendo el táctico específico de nuestro deporte. ¿Qué diferencia encuentras en el taicot aquí en Perú con el de México? En los deportistas no hay mucha diferencia, nuestro entrenamiento es un poco más agresivo, un poco más ofensivo, el mexicano suele ser así, pero en cuestión de los deportistas son similares con condiciones físicas. Su labor es complementar la parte táctica y física de los seleccionados, pues todos ellos vienen de cumplir una fuerte preparación al mando de Fernando Yupanqui. Están trabajados, de hecho yo vengo a darles un toque nada más en la parte táctica y las estrategias, pero no hay muchas correcciones que yo pueda hacer porque ya son deportistas de alto rendimiento que ya están trabajados, nada más son detallitos los que hay que pulir.